Voy a repetir Como lo hice ayer los datos del doctor Vladimir Benin Primero comentarles jóvenes Que algunos han venido de tan lejos como Yucalpetén O Campeche para estar aquí O Cabo San Lucas El doctor Benin vino desde París para estar aquí En esta reunión con nosotros Así que nos ganó Viene de más lejos Vladimir Gracias por estar con nosotros hoy Repito El doctor Vladimir es secretario ejecutivo De la Comisión Oceanográfica Intergubernamental Y asistente de la Dirección General de la UNESCO Es oceanógrafo ingeniero desde 1978 Por San Petersburgo de Rusia Y tiene su doctorado desde 1982 También en Rusia Tiene postdoctorado en Oceanografía y Geofísica Desde 1995 y ha sido investigador de la circulación y variabilidad del océano Es co-creador de un modelo numérico de predicción de clima De rangos medios realizado en 1980 Y autor de modelos espectrales para la predicción de olaje Es experto de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental desde 1994 Y participante del Sistema Global de Observación Oceánica en el periodo 94-2001 Y vicepresidente de la COI En el periodo 97-2001 Es experto de la Organización Meteorológica Mundial en el periodo 1984-2001 En meteorología marina Y jefe de laboratorio de clima marino En el periodo 96-98 En 2000-2001 Ha sido consultor y director ejecutivo en la Comisión Oceanográfica Intergubernamental Y del periodo 2001-2015 Ha sido investigador, líder en clima mundial En el programa afiliado a la Organización Meteorológica Mundial Autor de más de aproximadamente 100 artículos y publicaciones Y contribuidor, colaborador del diseño de trabajos en la región polar En el periodo 2007-2008 Y experto en varios grupos de trabajo internacional Comités y grupos de investigación Desde el periodo del marzo de este año 2015 Es secretario ejecutivo de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental Y ha preparado, nos presentará Una ponencia especialmente desarrollada para los jóvenes La cual se titula, como ustedes pueden ver aquí El Océano y el Cambio Climático Esperamos Que esta juventud Lo haga mejor que nosotros Muy buenas tardes Adelante Vladimir Yo traduciré para Vladimir Y espero su comprensión en este proceso Muchas gracias Gracias Buenas tardes Así que, creo que 15 horas Para hablar con ustedes Voló 15 horas para estar con nosotros Así que, y esto es muy importante Tenemos que hablar con jóvenes En realidad, considero a ustedes también jóvenes Y es muy importante Hablar con la gente joven De la cual ve varios aquí al frente Primero que nada Esta es una diapositiva Donde se muestra la organización Para la que trabaja el doctor Por prohibir So, 147 member states Tenemos 147 estados miembros Established in 1960 Desde 1960 Fundada La única organización especializada en oceanografía Es la única organización especializada en oceanografía en el mundo Lo que se desea alcanzar es un océano saludable Gente saludable y vida saludable en el océano y en la costa Y la habilidad para reaccionar a la variabilidad del clima y los cambios en los ecosistemas Y también tenemos que saber lo que nos espera El conocimiento Tenemos que estar listos para enfrentar el conocimiento Y tener la capacidad y el conocimiento para enfrentar esa situación Estos son los puntos que tratará en esta plática Hablará de cambios globales, cambios climáticos, cambios en los océanos Y planteará la pregunta si hay alguna solución Esto es lo que está pasando en el mundo Esto es lo que está pasando en el mundo Estos son los distintos factores Populaciones, población urbana, energía, uso de agua Pero lo que es lo más importante Después de 1950 Tenemos un gran aumento Estos son los distintos factores Son sociales El uso de energía El uso del agua Telecomunicaciones Y lo más relevante es observar que desde 1950 Existe un incremento muy notable Estos son parámetros similares pero son ambientales Estos son parámetros similares pero son ambientales Pero me gustaría darles la atención a tres de ellos El azón El azón El azón El azón Y el azón El azón El azón El azón No es como los demás parámetros Los demás parámetros Como ustedes pueden observar Van en incremento hacia arriba Este es el azón Este es el valor de la disminución del azón La descubrimiento de la disminución del azón Y la habilidad del mundo ¿Puedo repetirlo por favor? No hay más peces en el océano Eso es por eso no es un éxito Y es como no hay más peces en el océano Esto no es un éxito So why is happening of course There are too many of us Like in this room already And of course the cities on the coast Continue to grow So we are going to be 10 billion people in the world By 2050 And this population will come mostly from coastal cities So Lo que está pasando es que la población mundial está creciendo Somos ya aproximadamente 9.8 millones de personas La mayoría de ellos ubicados en la zona costera Y esta es una de las causas de esta situación So this is a totally different world in which we live Este es un mundo diferente Este es un mundo diferente en el que hemos vivido So this time Was named by Paul Krutzen The Nobel Prize Laureate By Anthropocene The New Geological Epoca Esta situación fue diagnosticada, señalada Como la etapa antropocénica Este por el investigador Nulsen And Johan Rockström And Johan Rockström A researcher from Sweden Actually led a group that developed the concept of planetary boundaries They show that for example the climate change is beyond this green circle It is not a safe operating space Ok, y el señor Rockström desarrolló la teoría de los límites planetarios Señalando que el círculo verde es la zona saludable del planeta Y tenemos un desastre total en biodiversidad y en el ciclo del nitrógeno So this is also not a new story I would like to remind you that there was this very famous study Which is called Limits to Growth This study was discussed and commissioned by the Club of Rome So the growing population and limited resources should lead to a crisis Así que crecimiento de la población y recursos limitados Se traducen en una crisis This study was published in 1975, in 1972 A famous book, Limit to Growth And it was considered absurd at the time Esta publicación fue realizada en 1972 Y en su momento fue señalada como un absurdo el hablar de los límites del crecimiento Para ilustrar sus conclusiones, desarrollaron un modelo sencillo Y el modelo concluyó lo mismo Veamos que pasa en este gran aumento o incremento de factores So it started in the 70s, continues to grow What is going to happen next? Empezó en 1950 y se desarrolló en crecimiento hasta nuestros días Y la pregunta es qué va a pasar a continuación Esto es lo que va a pasar de acuerdo al estudio global que se ha hecho Lack of resources Baja de recursos Leads to a crisis And we of course already have some signs of this The economic crisis from 2008 I'm not going to say this is the truth and it's, you know, infinite truth But, you know, we have bad signs, right? Right Try to be optimistic Right Lo cual conduce a una crisis Y ya hemos recibido una señal con la crisis económica de 2008 Lo cual no es absoluto, pero sí es una señal y hay que ser optimistas Pero, this is not the first time that people think about this, you know I would like to refer to Lord Malthus This is the end of the 18th century, beginning of the 19th century Who, I'm quoting his famous book The power of population is indefinitely greater than the power of the earth to produce subsistence for man Lo cual requiere una mención especial del señor Thomas Robert Malthus La cual se realizó en los principios del siglo XIX Y refiere que el poder de la población es indefinidamente superior Que el poder de la tierra para producir los alimentos para la humanidad So, he predicted the antropocenters for you Así que, él predijo esta situación antropocentica So, that is kind of the global change What is happening with climate? This is the second part of my talk So, entonces, abordaremos la situación del cambio climático Lo cual es la segunda parte de esta plática Let's define climate, we kind of scientists here So, we have to start with a definition We can define climate as a system That would be atmosphere, ocean, land What else? I think that would be enough, right? Ah, ok Ah, ok Eh, así que ubicaremos que el clima es un sistema Tomando aire, vida, tierra Y es suficiente por lo conto Uh, we can define climate as average weather También podemos definir al clima, al clima con un, eh, como un promedio climático It's useful when you, for example, go somewhere You expect something to be, like, like expected weather That would be climate The weather actually faces maybe totally different So, you know, if you go somewhere and you don't look at the forecast You will just expect the climate You go to Mexico, you think it's going to be hot Ok, si, si, si entendieron Lo que pasa es que uno va a Mexico y espera que esté caliente, no? Y eso es la, la expectativa But you may face surprises, of course Pero también nosotros podemos enfrentar ciertas crisis Como en el centro And WMO gave also, eh, eh, statistical definition of this This is basically, statistics of climate variables Definition of climate Así que, eh, se llegó a una definición, eh, estadística De clima, lo, la cual se refiere a continuación So, now, I, I would like to ask you a question One of these, eh, graphs, around these charts Is an image from a satellite The other is an image, visualisation of, of a model run By atmospheric model Which is which? Ok Así que, eh, Vladimir desea plantear la pregunta Una de estas imágenes es, eh, una imagen de satélite Y la otra es una predicción a través de un modelo ¿Cuál es cuál? I myself don't know sometimes, you know, I remember now But sometimes I'm just, I'm confused But that is exactly the message Si, yo mismo, eh, a veces me confundo en cuál es cuál Y lo he memorizado para tener esta explicación, eh, y bueno, esa es la idea So, this is the model of the European Center for Medium Range Weather Prediction And this is the Envisat satellite Ok, a la derecha tienen ustedes el modelo de un laboratorio europeo Y a la izquierda tenemos el modelo de la imagen de satélite The only message that I'm going to convey to you is how good is the model El único mensaje que hay que subrayar es que se observe qué tan bueno, lo bueno que es el modelo It started also a long time ago Esto también se inició hace ya muchos años In, I forgot the name, the first name, but Vierkes is the family name Ok, this Norwegian researcher basically also predicted that the laws of mechanics can be used to predict the state of atmosphere Ok, no recuerda Vladimir el nombre principal del señor Bergen Hernes Pero él señaló que las leyes de la mecánica de fluidos pueden aplicarse en la atmósfera Right now I'm in Spanish names, so I have a problem with Norwegian names His name is Fjortov, Fjortov Bergennes Ya recordo su nombre es Fjortov y Hernes So, Luis Friar Richardson, an English researcher He tried for the first time to give a better prediction He did know that equations, differential equations, have stability conditions So he produced a nonsense, but he was able to start solving the equations Ok, y por otra parte el señor Richardson encontró que a través de ecuaciones diferenciales se observaba que había, digamos, una estabilidad Stability conditions, yeah Condiciones de estabilidad Por tanto, las ecuaciones diferenciales podrían ser aplicadas en esta predicción But now we have predictions like this This is correlation anomaly If the correlation anomaly is 100% This is full coincidence So, this is correlation between predictions and observations And here we have on this top right corner Predictions for the third day Which is almost 100%, almost ideal forecast Why it is possible? Because we have a system We have science, technology, people, community Everyone works with everyone We have observations We have an organization And they provide services So, this is what is happening in Tirology Ok, entonces, ahora aplicamos este concepto de correlación de anomalías Lo cual se refiere a un 100% de coincidencia con un modelo Por lo que podemos ver en la curva superior Que se observa una predicción de tres días con una coincidencia total del 100% Y esto, ¿cómo se logra? A través de tener un sistema Un sistema que se desgrosa en estos elementos de comunidad Vladimir, nuevamente felicidades Excelente plática Y esa plática me trae a la mente el lema del Congreso El lema de este Congreso es Un planeta, un océano, un destino común Y tú has hablado en tu charla Acerca del planeta y lo que está sucediendo en los océanos Y de un destino común Pero también, bueno, te felicito por las recomendaciones que haces a los jóvenes En un país como México Un país no rico, pero un país muy joven Tiene una juventud muy feliz Muy feliz, un país muy feliz Pero me gustaría saber Si más allá de las recomendaciones Antes se lo planteo yo Más allá de las recomendaciones que estás haciendo a los jóvenes El ejercicio, el deporte Estos puntos ¿Qué es que la COI? Sabemos estos puntos Esta última lámina es importante Nos está señalando lo que hay que hacer ¿Qué es que la COI está haciendo para promover esto a nivel mundial? Ok, let's try the same question in English Ok First of all, congrats for your presentation Your conference has been so nice Beautiful conference And this remembers me That the length of this Congress Your talk matches very well with the length of the Congress Which says One planet, one ocean A common faith So You talk to us about The problems The ecological problems The evolution Very, very interesting topics But Furthermore Than the Your recommendation For the young people Here We are We have Happy young people We live in Mexico We are not so rich But we are so happy And your recommendation Is To make Sports To get A healthy body Ok And this Final Slide Have some recommendations But My question is How the Intergovernmental Oceanographic Commission Could contribute In order that Countries like us Get These objectives You know First of all I am here And I flew This Fifteen hours To To give you that message This is one thing But you know Maybe Ok Primero que nada Y muy importante Es que esa es mi presencia aquí Por lo que volé quince horas Para estar con ustedes Para daros este mensaje And then Once again Information technologies Information Information Is not about computers This is about People communicating So I think This message This is not an official Good morning Good afternoon Hi everyone We are here with Dr. Vladimir Rabinin Executive Secretary of IOC That's the Intergovernmental Oceanographic Commission He is with us here in Ensenada, Mexico And he will tell us something about his presentation here in this National Congress Blaymir How are you doing? Welcome Please First question for you How do you feel here in this Congress with us? I am very pleased to be here And you know I flew this fifteen hours Not for nothing So I had two presentations One of these presentations was mostly for professionals And I am still very excited To speak to young people Including yourself, Victor So Mexico excites me And you know The friendliness of people Is actually very close to the friendliness of Russian people So here I feel like at home And indeed In my new position of this Executive Secretary Of the Intergovernmental Oceanographic Commission I think I I I Can do something useful For For the Oceanography In Mexico And this is based Not only on the Intergovernmental Relations But also Simple friendship Thank you Thank you Thank you very much Laemir And Next I Will Ask Which Strategies Do you Consider More Important For Oceanographers In Mexico In In This Situation In In The Ocean As a whole This is a good question It concerns Not only Mexican Oceanography But also I think Oceanography In the whole world We need to put ocean on the agenda of climate negotiations We need to implement the sustainable development goal for the ocean We need to protect the ocean And this requires huge resources, huge commitment, activities around the world But probably we are at 10% of what is required So what is the key? The key is communication We need to develop communication strategies So that our message goes to the world And also is heard by governments Engages people And this message has to be scientifically grounded So we need to know what to say And this has to be based on the best science And with that we will turn to science And this is what I said in my second presentation Into a system Which involves community, observations, governments Young people Works like a system Which is science-based technology serving people Thanks, Abbe It's a stimulating answer And our next question Is In this sequence Which do you consider would be the priorities that La Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar And Mexico Should attend as a part of IOCaribe? For the speakers I would like to add That IOCaribe is one of the regions In the Intergovernmental Geographic Commission It has many island states And it has such big countries like Mexico So the interests are very diverse And it is absolutely clear That for these islands The security Their ability to withstand tropical cycles Is incredibly important But also Of course They face poverty And lack of resources This is not the case for Mexico So You share the same sea The Caribbean Sea You share the same part of the ocean But your interests are totally diverse But also I would like to mention Is of course The high level of Mexican oceanography The expertise that exists in this region So It is important That this expertise In my view Is shared with the IOCaribe region And This also boils down to communication And also to education So You have Many Important Useful And Productive Institutions In oceanographic education So For me This would be Probably The platform for cooperation Inside IOCaribe In addition to this We have Some new challenges Like For example The Sargassa In IOCaribe Also Of course The ocean welts In terms of Helping people To 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 eat Is really important So For that We need A strategy And So IOCaribe Together By All countries Can develop Such a strategy And I am not in position To speak for IOCaribe Because What I would like to do Is that This is a bottom up Activity Not imposed on you From From The global programs But That is born inside your region That is important for the people Shared by the people And we will only Be able to support you Giving Your Your Participants A platform to discuss it Meeting space Also some standards Technological support But it should come from you Thank you very much Vladimir And our last question In In This Sequence Which Would be The Hub That UNESCO Can Do With Mexico In This Goals Sustainable Development Goals Yes Sustainable Development Goals And also In Participation Of IOC Programs So I think In This Case The Previous Question Was Also Very Relevant You Work But You Also You Are The Chair Person Country Of IOC And Francisco Brissuella Is The New Chair Of IOC And Francisco The Chair Of IOC And So So This Means Also A High Platform For Speaking To IOC Because You Know You Will Be Reporting On The Activities Of The World To 147 Member States IOC And So What Is Really Important And Trying To Promote This Culture In IOC Is The Culture Of Core Design So The Global Programs Help But Did Not Impose Again The Solutions You Have Your Own Solutions But Your Solutions Must Be Long Term So Long Term Observations Long-term Technology Investment In Young People Investment Education So For That We Can Help You To Promote Such Solutions Inside Your Country For Example The Ocean Teacher Global Academy The Virtual Database Of Different Lectures That Can Really Open The World For Those Countries That Do Not Have The Success So Once Again Co-Design Incorporation Is And We Are Very Pleased To Help In This Interview And Hope You Have A Nice Stay In Our Country Thank You Very Much See You See You To Need to 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 Do And To ¡Suscríbete al canal!